...y en el saludo de la Presidencia del Senado de la República. Se dirige a ustedes a continuación el señor Presidente del Congreso de la República de Colombia, Honorable Senador Efraín Cepeda Sarabi, quien dará una declaración puntual sobre el proyecto de acceso legislativo número 05 de 2017 Senado, por medio del cual se crean 16 circunscripciones especiales para la paz, Cámara de Representantes en los periodos 2018-2022 y 2022-2026. Procedimiento Legislativo para la Paz. Señor Presidente. Primero quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación. Segundo, decir que es la decisión más difícil que he tomado en mis 26 años de vida política en el Senado de la República. Esta decisión se ha tomado en estricto derecho, consultada por mi equipo jurídico y, por supuesto, en verdad sabida, buena fe guardada, como soy abogado, pero durante mis 26 años he tramitado leyes y confío también en mi equipo y en el debate en el extenso que nos da. Colombianas y colombianos. En virtud de las peticiones realizadas por el señor Ministro del Interior Guillermo Rivera y el Honorable Senador Roy Barreras en la oficina de la Presidencia del Senado el pasado 30 de noviembre del presente año, complementada mediante escrito de fecha 4 de noviembre, en las cuales se plantea que la conciliación del Proyecto de Acto Legislativo 05-2017 fue aprobado y por ende debe ser remitido al Presidente de la República para su comunicación, me permito realizar las siguientes precisiones. En primer lugar, deseo manifestar de manera enfática que como Presidente del Senado y miembro del Partido Conservador colombiano, creo firmemente en el proceso de paz y la reconciliación de los colombianos. Por ello, desde el primer día de mi gestión, he liderado y votado afirmativamente todos, todos los proyectos de ley y actos legislativos presentados por el Gobierno Nacional para tener un marco jurídico estable y ajustado a la Constitución que permita la implementación ágil y pronta de los acuerdos de paz. En lo que respecta a este proyecto de acto legislativo, me permito recordar que como Senador he defendido y promovido la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto y por ello apoyé con mi voto no sólo la aprobación de este proyecto de acto legislativo, sino también los informes de conciliación sometidos a consideración de las plenarias del Senado, todos votados afirmativamente. Considero importante resaltar que el Congreso de la República como órgano de representación democrática tiene dispuesto un escenario específico para adoptar sus decisiones dentro del trámite de ley y actos legislativos en general, en particular con las normas tendientes a implementar los acuerdos de paz. Dicho escenario de naturaleza participativa y deliberativa sirve de marco a las decisiones que adopta la Corporación con sujeción a un procedimiento que se haya expresamente arreglado y que debe estar precedido del cumplimiento de formalidades esenciales tales como citación, publicación, debate, deliberación y votación, entre otras. En este sentido, es evidente que las decisiones parlamentarias sobre los proyectos de ley o actos legislativos se deben adoptar durante las sesiones de las comisiones y las plenarias según lo que dispone el artículo 146 de la Constitución Política. Este artículo constitucional hace parte del reglamento del Congreso al cual nos debemos remitir de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo del primero del procedimiento de paz en caso de vacío. Ahora, en caso de vacío, en el procedimiento especial de paz nos debemos remitir al artículo 146. En lo que conciente al proyecto de acto legislativo 05 del 17, el Senado de la República y su mesa directiva cumplieron con los presupuestos normativos y procedimentales de rigor en la medida en que citó, convocó, deliberó y adoptó a través del voto en sesión plenaria una decisión cuyo resultado final fue anunciada a instancia del presidente de la corporación anunciada por el secretario general del Senado quien para estos efectos actúa en ejercicio de sus deberes legales previstos en el artículo 47 del numeral 4º, mejor, de la ley 5º de 1992 y quien informó sobre la no aprobación del informe de conciliación del proyecto. No hay duda entonces, que en su momento el secretario del Senado de la República verificó que el informe de conciliación sometido a votación no cumplía con los requisitos que señala la Constitución y así quedó consignado en la grabación de la correspondiente sesión. Frente a lo sucedido en ese momento, no se interpuso ningún recurso en los términos de la ley 5º del 92 en su artículo 44. El presidente de la corporación ordenó tener, proseguir con el orden del día previsto para la sesión, lo cual efectivamente se hizo hasta que la misma se dio por cerrada encontrándose pendiente la aprobación del acta respectivo. Cabe recordar que la mencionada disposición claramente establece que las decisiones de los presidentes son apelables inmediatamente ante la respectiva corporación legislativa. Se insiste en que este tipo de decisiones relativas al trámite de los actos legislativos deben ser controvertidas o objetadas dentro del desarrollo de las correspondientes sesiones de comisión o de plenaria. En segundo lugar, en cuanto al debate jurídico que plantea el señor ministro del Interior sobre el tema del coro y de las mayorías para la aprobación de este acto legislativo, encontramos múltiples debates interpretativos. No obstante, el presidente del Senado, con fundamento en el estudio realizado conjuntamente con el equipo jurídico, advierte que no es lo mismo reformar una ley que reformar la Constitución, especialmente en un asunto tan sensible como la regulación constitucional de la participación política cuyas directrices constitucionales obligan a dar cumplimiento a los parámetros normativos del artículo primero, literal G, del acto legislativo, número 01 del 16 y el artículo 13, 75 de la Constitución Política. En efecto, el artículo primero, literal G, del acto legislativo, 01 del 16, establece que los proyectos de acto legislativo serán aprobados por mayoría absoluta. Ahora bien, el mismo acto legislativo no determina el alcance del concepto de mayoría absoluta, pero de acuerdo al apartado final del artículo primero del acto legislativo, que establece en lo no establecido este procedimiento especial, se aplicará el reglamento del Congreso de la República. A su vez, el artículo 117 de la ley quinta del 92 señala que se entiende por mayoría absoluta la decisión adoptada por la mayoría de los votos de los integrantes que para este caso, aunque la mayoría el cuoro sería de 102 senadores. Como estamos ante la reforma de la Constitución, considero que debe darse aplicación estricta al principio de rígidez constitucional, de manera que la reforma a la Carta debe ser más exigente en materia de cuoro y mayorías que la simple reforma de la ley. Así sea un tipo estatutario, de tipo estatutario. Como lo he dicho la propia Corte Constitucional en la sentencia C.816 del 2004 agrodominas. La Constitución está dotada de supremacía y de rigidez, con lo cual su reforma exige procedimientos especiales agravados en especial en dos aspectos, mayorías estrictas y procesos de aprobación más largos. La referencia que hace el señor ministro en su petición a la sentencia 184 del 2014 de conformidad argumentado en líneas precedentes no es aplicable al presente caso en el sentido que hemos tomado un punto de referencia el artículo 375 de la Constitución Nacional que regula expresamente las mayorías para la aprobación de reformas constitucionales tal ha sido la exégesis con la cual la corporación aprobó los distintos actos legislativos dentro del procedimiento especial para la paz oportunidades en las cuales el bracero no fue objeto de ningún tipo de cuestionamiento por parte del gobierno ni de los miembros del Congreso. En conclusión como presidente del Senado he sido un claro impulsor del proceso de paz como ya lo dije como evidencia la significativa actividad legislativa adelantada en ese sentido con plenas garantías de los derechos de las bancadas del Congreso. Mi claro compromiso con este proceso no me puede llevar a desconocer lo sucedido en la corporación en la sesión del 30 de noviembre de 2017 la cual terminó sin que se hubiesen formulado inmediatamente reparos que en su oportunidad procedían menos aún teniendo en cuenta que en esa misma fecha expiró el plazo de vigencia del procedimiento legislativo especial para la paz. En el análisis jurídico relacionado con el tema controvertido encuentro argumentos jurídicos válidos que se contraponen a lo manifestado por el señor ministro del interior y el honorable senador Roy Barreras lo cual demuestra la dificultad de identificar un fundamento jurídico unívoco que sirva de justificación para desconocer lo que resultó de la votación realizada e informada por el secretario general del Senado. En consecuencia mi calidad de presidente del Senado mi tarea esencial es respetar y hacer respetar la constitución las leyes y el reglamento del Congreso y ser garante de las decisiones de la plenaria. Por lo tanto resulta improcedente pretender a través de la figura del derecho de petición y no de la apelación inmediata de la decisión controvertida que es lo que corresponde y mucho menos que se evita un pronunciamiento por fuera de contexto que inclusive se encamina a que varíe el sentido lo que en su momento había concluido. Por lo tanto no considero pertinente acceder a los peticionados. Sin embargo el derecho de las víctimas a la verdad la justicia y la reclamación debe ser el centro de los esfuerzos de implementación de los acuerdos de La Habana y por ello convocamos al Congreso y al Gobierno Nacional a analizar y buscar una fórmula jurídica concertada justa integral y expedita para que las víctimas de todos los actores del conflicto tengan una efectiva representación en el Congreso de la República. que para ellos se puede sanar bien. Gracias. ¡Sentaditos! ¡Sentaditos! ¡Sentaditos!